Saludos, jerecillas de la ASMR ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre os doy la bienvenida a vuestro canal Aguana ASMR Mi nombre es Sara Y bueno, sobre todo quiero daros la bienvenida a el calendario de adviento de ASMR Que vamos a tener en el canal Ya es el día 1 de diciembre y hasta navidad Es un regalo que quería haceros a las jerecillas de la ASMR Así que ya sabes, si no estás suscrito, si no estás suscrito Puedes darle un tocito, activar la campana y formarás parte de esta pequeña gran familia Es un regalo además que he pensado que podéis compartir si queréis con vuestros seres queridos Y bueno, pues así les regaláis relajación, sensaciones, no sé, bienestar Y sobre todo el amor con el que están hechos los vídeos Que lo he hecho con mucho, mucho amor para todos, todos vosotros Y todas, todas vosotras Bueno, ¿qué os parece? Abrimos juntos Vemos que nos toca hoy Venga, vamos allá ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí Toca video de cositas de Harry Potter O objetos de Harry Potter Tocutocutocutocutocutocutocutocutocuta Tengo algunas cositas aquí que ya he enseñado en otros vídeos y algunas otras que no he enseñado nunca Entonces he pensado Este año me he portado fenomenal Así que espero que Papá Noel o los Reyes Magos me traigan cositas que he pedido de Harry Potter Que por supuesto os enseñaré Entonces voy a enseñar lo que tengo hasta ahora Vamos a poner esto aquí Muy bien Y voy a ir enseñando algunas cositas que por ejemplo Esta si la había enseñado ya, solo en un vídeo Es una taza de Hedwig Y la tengo mucho cariño porque la enseñé en mi primer vídeo del canal Compré esta taza antes de abrir el canal Un par de meses antes Y pensando que la iba a abrir mucho antes Y resulta que luego tardé un poco Y estaba como loca, como loca por abrirla Pero quería abrirla con vosotros en el primer vídeo No la uso como taza de beber No la uso como taza de beber Sino que cuando vengo de comprar Pues guardo aquí los tickets Pues si acaso me hacen falta Pues si acaso me hacen falta En algún momento Me encanta la taza Bueno Bueno, yo creo que algunos ya sabéis que Uno de mis personajes favoritos de la saga es Hedwig Creo que se nota porque Tengo alguna que otra cosa de Hedwig Como por ejemplo este cojito Como por ejemplo este cojito Este sí que creo que no lo había enseñado A los que no seguís la saga Bueno, a los que no seguís la saga No, porque ya está terminada Pero a los que no... Bueno, pues no os interesa mucho el mundo de Harry Potter No pasa nada, quiero decir Voy a hacer... Soniditos con las cosas Hablando así un poquito en social spoken Así que yo creo que os podéis quedar igualmente A ver, el micro no lo estáis viendo Esto por aquí abajo está un poco bajo Vale, y está también Miku Que está aquí Como siempre que... Ahora no me deja grabar Que si lleva a ser naranja lo habría llamado Croissants Como el gato de Hermion O Hermann Que más, que más, que más Venga, voy a enseñar otra cosita nueva Eso Bueno, esto no es nuevo, nuevo, nuevo Exactamente no es Porque salía en un vídeo Pero no se veía mucho Es el espejo de Eliseo Que sale en el primer libro Y en la primera película No quiero hacer mucho así Porque no sé si se reflejará la luz Y por tanto en la cámara No sé, ahora me preocupa eso Este espejo Este espejo Cuando uno se mira en él Te enseña A mi gato saltando No Te enseña lo que más, más, más deseas Que veríais vosotros Si os miraseis Me lo contáis en los comentarios Yo lo que veo Te veo a ti A ti Y a ti Que os estáis suscribiendo al canal Y formando parte De esta pequeña Gran familia De pieredillas De la SMR Me encanta Creo que hay un espejo Mucho más grande que este Pero No sé Yo no lo he visto todavía Y no sé No sé si sabría dónde ponerlo Luego tengo La varita De Hermione Granger La tengo con su cajita guardada de todo Porque me gusta No sé Es la varita que he sacado en todos Todos los vídeos de Harry Potter Y en el vídeo que hice Con Te Cuento ASMR De Brujas Que hice una colaboración chulísima Que me encantó Os la voy Bueno, no Mira, os la dejo con la varita Y la verdad que de las varitas Estas de las que me parecen más bonitas Porque tiene así la enredadera Y bueno Yo creo que es la que más me gusta Pero Sí que me gustaría tener la de Saoko No sé si querría tener todas Todas, todas, todas Pero La de Saoko Me apetece un montón No sé si la escribiré en la carta este año ¿Vale? Bueno, Niku ha decidido estar un poco Yo creo que es el reflejo del foco Que se debe estar reflejando ahí atrás Y está un poco sinvergüenza Este es No? ¿Quieres salir? Este es Fox Que es El Fénix De Dumbledore Me río porque está Miku dándole al micro parece que quiere hacer ASMR No, Miku cariño Ay No, Miku cariño Me encanta Fox Esta figurita yo creo que la enseñé en el primer friki tapping En el primer vídeo de friki tapping en el que enseñaba cosas variadas Juraría yo que sí, que enseñaba este Pero no estoy muy segura, yo bueno, por si acaso lo saco Vamos a poner mejor outfits por aquí Tengo, 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 ¿qué más? Tengo un así nuevo ¿Dónde está? ¿Se ha marchado? ¿Se ha ido dorando? Ah, aquí Por supuesto tengo el Funko de Hedwig que os lo he enseñado hace poquito en un vídeo del calendario Pero yo bueno, lo tenía por aquí Y es que me encanta el sonido que hace Tengo que decir que hoy Miku se está portando mucho mejor que en otros vídeos que he grabado con él por aquí No sé para qué lo digo porque cuando dices esas cosas se gafo y se empieza a portar fatal Vale, ahí te quedas tú también Esto también os lo enseñé seguro en algún vídeo de los de Harry Potter Me suena un montón porque creo que fue Susana también, te cuento, ASMR La que me dijo que le había gustado mucho esta caja No conocéis, ahora te he comentado, ¿eh? Sí, ¿no? Tenéis que ir a verla Tiene un canal súper súper chulo Tiene un susurro muy bonito Y hace vídeos de lectura que a mí me encanta Esto es una caja No sé En la que me venían unos calcetines antideslizantes De... ¿de qué será? De Hedwig, efectivamente, muy bien Un fierecillo, punto para el que ha dicho Hedwig Es de peluchito y no me digáis que no es una pasada El envoltorio, o sea, lo que viene siendo... O sea, el e-packing de los calcetines Que no os enseño porque me acabo de dar cuenta que los tengo puestos ahora Los podía haber dejado para enseñar Es que son muy calentitos Los uso mucho Y me lo compré en Woman's Secret O sea, no todas las cosas de Harry Potter que tengo yo Me las he comprado en tiendas de estas que tienen cosas así frikis y demás O merchandising Esta me lo compré el año pasado, ¿no? En... Eso, en Woman's Secret Que me compré eso Este año me he comprado un camisón de Gryffindor Y me compré también, a ver, está por aquí Ay, no cogí el neceser de mapa del merodeador No, no lo cogí Bueno, ese sí os lo he enseñado también en otro vídeo Bueno, queda pendiente para enseñar No lo recordáis, ¿vale? Porque os lo enseñé ya Pero... He cogido también Uno de los libros que tengo de Harry Potter Que bueno, ya sabéis que ahora, pues al no ver no puedo leer No puedo leer libros físicos Pero a mí siempre me ha gustado mucho tener los libros ¿Cuál es vuestro libro favorito de Harry Potter? ¿O vuestra película? Yo la verdad es que... No sé, lo estoy pensando Me cuesta elegir El libro Quizá Ay, me cuesta elegir Me cuesta mucho elegir No sé si el quinto libro O el último Y la peli, yo creo que el prisionero de Azcaban Es la que más me gusta, yo creo Vale Bueno, y ahora quedan dos cositas nuevas Una es... Ah, no Quedan tres Tres, tres, tres Una que me lleva un poco de disgusto ahora mismo Miku Ahí Muy bien Uy, no sé si Miku me va a dejar enseñaroslo Bueno, pues Vienes y lo enseñas tú ¿Verdad que sí? Se vuelve loco Se vuelve súper loco A ver Os voy a enseñar El giratiempo Con Miku agarrado Porque si no salta por él Es el giratiempo Que lleva Hermión en la tercera peli En el tercer libro En el prisionero de Azcaban Y bueno Es un colgante que me compré Es la copia china ¿Vale? Porque Bueno Ya me había gustado el otro Pero Y me he dado cuenta que se me ha roto la arandela Y no me lo voy a poder poner ya Pero bueno Y por último Quería enseñaros un regalito Que me han hecho unos amigos Karen y Johnny Es un juego de mesa Tengo cuatro ¿Cuatro o cinco? Cuatro Cuatro juegos de mesa Creo De Harry Potter Pero este bueno Os lo quería enseñar ¿Por qué? Porque trae fungos Es muy divertido He jugado un par de veces No sé si os gustaría Que os explicase Cómo se juega O ver una partida cortita Bueno No son muy largas las partidas Pero bueno A ver Que os enseño Venga Por orden De digamos Importancia Migo Quietín tu cariño Es que Yo creo que también Le llama la atención Que mi vestido Lleva aquí Los lazos Este es el fungo de Harry Harry Potter Con sus gafitas Quieto migo Oye 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 Te van a echar Las fieras del canal Sí Ahora me chupas la mano Anda, anda Quieto Tiene las gafitas La varita Amiku colgando Te va a echar un sortilegio Te voy a echar un hechizo Que tengo Que tengo La varita de Harry En la mano Ay quieto Ay quieto Ay no No es lo último que os voy a enseñar Miento Acabo de ver otra cosa Viene Hermión También Muy chula Muy bonita Me gusta Me gusta mucho Y bueno Vienen dos buenos Y vienen Por supuesto Dos malos Que os voy a enseñar también Digamos como En orden de ¿No? De más malo A menos malo Este es LOL LOL Perdón LOL LOL Digo yo LOL 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 Voldemort Os lo voy a decir mejor Es que sabes que pasa Me sale mejor En parcel Asga Asga Toca algo Me hace mucha gracia Hasta este Y esta que me encanta Que es Velatrice Lestrange Pero el que es que tiene Hasta el pelo rizado A la ya Hasta que no has hecho Mi lazo No has parado Oye No, no, no Tengo Tengo a Velatrice Lestrange En la mano Tú verás Vero Voy a ponerte por aquí Es súper bonita De verdad Con el rizado Así en relieve Y todo Y bueno Está muy divertido El juego Me ha gustado mucho Decidme si queréis En los comentarios Si os apetece que Os enseñe como se juega Una partida Ay que chulo sería Si podéis jugar con uno de vosotros A un juego de mesa de estos Y ahora Si Os voy a enseñar La última cosa Nueva que tengo No la última cosa Porque he cogido Lo que antes Pensé que no tenía Y si lo tenía por aquí Esta es la diadema De Rubina Ravenclaw Y la leyenda decía Que Elena Ravenclaw Estaba celosa De su madre Por la diadema Que decían Que otorgaba Inteligencia Inteligencia Y la robó Y se escapó Y Elena Estaba muy triste Y mandó Al varón sanguinario Que fuera A buscar A su hija Que también Digo yo Si se llama Varón sanguinario No le mandes A por tu hija Pero bueno El varón sanguinario Estaba enamorado De De Elena Perdón Que antes dije Elena y era Rowena La madre es Rowena Y la hija es Elena Y bueno Pues tuvieron ahí Un rey cierrafe Y se le fue la mano Y la mató Y luego Él se suicidó Porque la amaba mucho Y no soportaba Lo que había hecho Y bueno Pues esta es la La historia Que la diadema Se suponía perdida Desde hacía mucho tiempo Vamos a ver si Es cierto Que concede Inteligencia Se me ve más inteligente Yo me siento Más inteligente Me la voy a dejar puesta Mientras os enseño El neceser Del mapa Del merodeador Oye Que difícil es llevar Tiene que ser Llevar corona Tiene que ser Un rollo No puedes mover Que se me cae Para que no se caiga Este neceser Lo compré También En romance Secreto De mi pasado Y bueno Pues estas son Las cositas De Harry Potter Que os quería enseñar Hasta ahora Y espero Después de las fiestas Poderos enseñar Muchas Más cositas Que 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 Tiene que ser Sonido Gracias por ver el video.